¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabaron las vacaciones! ¡Comienza el año con un 10! ¡Regresa a clases con increíbles cuadernos, mochilas y otros artículos escolares disponibles en tu tienda favorita! ¡Auxilio! ¡La ciudad está en llamas y las chicas superpoderosas no aparecen! ¡Se comen saltanillas! ¡Y más en saltanillas! Existen varias maneras de salvar el planeta más allá de combatir villanos. Entérate mirando el bloque de Movimiento Cartoon. El domingo a las 7.30 por Cartoon Network. Un gran platillo requiere de un delicado balance de especias, sabores y aromas. Pero más que nada, de un ingrediente secreto. ¿Herida? ¡Una rata en mis... Desperó, un pequeño gran héroe. El viernes a las 20 por Cartoon Network. ¿Qué clase de genio se convierte en maestro de escuela? Tuve otras oportunidades, pero quería un trabajo donde lograra que los chicos se emocionaran por la ciencia. ¿Ven? Ya estamos aprendiendo. ¿Velocidad? ¿Cuestión? ¿Estados de la materia? No te pierdas Señor Yo. Lunes a viernes a las 18.30 por Cartoon Network.